Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches y los lamentos se van diciendo nacidos de sus entrañas ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches lamentos que van diciendo nacidos de sus entrañas ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? ¿Para qué le cortarían el corazón a la caña? Lo mismo cortan las vidas por el placer de cortarlas Para que quede la tierra con dolores en el alma porque las manos la abriegas que saben acariciarlas Las cortan como a la caña por el placer de cortarlas Las cortan como a la caña por el placer de cortarlas Lo mismo cortan las vidas por el placer de cortarlas Para que quede la tierra con dolores en el alma Para que quede la tierra con dolores en el alma Porque las manos la abriegas que saben acariciarlas Las cortan como a la caña por el placer de cortarlas Las cortan como a la caña por el placer de cortarlas Un funeral de luces Cubren la piel de la patria